¡Uuuh! Ayudame, Chef. ¿Qué nombre? Nery Gómez. Documento. 1503-992-00159. ¿Qué pasó? Pues estaba protestando, después me detuvieron. Nery Gómez. Sí. ¿Por qué te llevan? Solo porque estaba protestando, ayúdeme. ¡Ay, mis manos! ¡No me pasa la sangre, señor! Para la fiscalía, por los juzgados. Tengo unas chachas y me las está azocando y no me pasa la sangre. ¡Me lo entregarán a los militares para que me golpeen! Me dijo. ¿Qué tal le entregar a los militares? Me van a golpear. No, que me van a golpear, me dijeron. Nery Gómez. ¿Qué es lo que me delato? Como reestimen al pueblo, nietero. Contándose del pueblo. ¡Nery Gómez,边. ¡Quitos le vienen de ahí! Eso no puede evitar. ¡Quitos le vienen o ya, patiá! ¡Quitos le vienen! ¡Suscríbete al canal!